Las muras de la ciudad de México En el año pasado, se encontraron con la ciudad de México En la ciudad de México ¿Qué otro color tiene ? ¿Aparte de esa, una más enlumorada ? Ah, sí, la arena, y el agua de la ciudad de México Sí, la arena es muy... ¿Sí? ¿Cuál es el color? Sí, acá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.